Dormí entre tus mentas, soñando con tu piel La luna dirigiendo el bata de cristal El mar está cansado de tantos ramas trae Pero bajo la superficie está en paz Y en casa no se sabe si el tiempo me erró Descanso en la posibilidad Te miro mirándome, mirándome bien Te he cambiado constantemente, mirándome bien Te miro mirándome, mirándome bien El cielo, con fuerza de su penas Te tiras a la tumba de su piel Y porque el río cruza, orillas y lucrías No es la mano sin pensar Te miro mirándome, mirándome bien Te veo cambiar constantemente, mirándome bien Uh, 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 uh Te miro mirándome, mirándome bien Te veo cambiar constantemente, mirándome bien Te veo cambiar constantemente, mirándome bien Oh, uh, uh, uh Te veo cambiar constantemente, mirándome bien Te veo cambiar constantemente, mirándome bien